Hola Rodolfo, buenos días, gracias por invitarme. Al contrario, es un placer poder platicar contigo Katia, pues andamos mal y de malas, quiere decir que ahora si quisiéramos tomar organizaciones, institutos privados, el ciudadano común, si quisiera acceder a esta base de información que tiene la Secretaría de Salud, dices en tu reportaje, en tu trabajo de investigación, que no hay datos confiables, porque no está incompleta, desactualizada y desordenada. Sí, lo que sucede es que en este ejercicio de transparencia que han estado haciendo, me parece, desde el 28 de febrero, que es dar una conferencia temática al desarrollo del COVID-19 en México, presentan un montón de cosas, avientan un montón de cifras, tienen una presentación muy bonita en la que mencionan el número de camas desagregada por institución y demás. Al momento de nosotros querer, porque yo lo que hago sobre todo es análisis de datos, de querer descargar esta información para analizarla de una forma un poquito más profunda, nos encontramos que todo está desactualizado, ¿no? En el acceso que la misma Secretaría de Salud tiene y dedica para almacenar este tipo de información, no encontramos la información actualizada. Entonces, esto supone una barrera, un obstáculo a la información pública, que sí tienen, que solamente no están compartiendo. ¿Por qué consideran ustedes, Katia Guzmán, que no están compartiendo la información? La pregunta más bien la estructuro. ¿Consideran ustedes que están ocultando información para no alarmar a la sociedad? No creo que sea una cosa de ocultar información con dolor, porque entonces me parecería irracional que tuvieran esta conferencia y que sí mostraran las cifras como las están mostrando. Para mí habla más de una especie de capacidad técnica, de un rigor metodológico que los funcionarios no están aplicando en la forma en la que publican la información. No están aplicando correctamente esa metodología para que el ciudadano pueda tener acceso. Pero más allá del ciudadano, Katia Guzmán, más allá del ciudadano que tal vez pueda ingresar en algún momento al portal de algún área, este trabajo de investigación corresponde más a gente especializada como tú o algún investigador. Y esto lo que inhibe es un trabajo de investigación que pueda llegar a concluir el diseñar medidas, por ejemplo, de prevención o de contención o de capacidad de respuesta de los estados. ¿Es correcto? Sí, lo que sucede, a ver, quisiera hacer también una aclaración. Creo que vale mucho la pena. Sí. Los datos abiertos y la transparencia y el acceso a la información pública es una obligación del gobierno. Sí. Como las personas, las ciudadanas del país, podemos usar o no esa información, pero es obligación del gobierno garantizar que esa información se encuentra actualizada y que se encuentra accesible y que se puede utilizar. Sí. Pasando a esta otra pregunta, pues sí, lo que sucede, por ejemplo, con Mexicanos contra la corrupción es que en el momento en el que queremos hacer seguimiento de las medidas que se están tomando o alguna especie de evaluación de cómo se están implementando las políticas de salud, pues esto supone que no lo podemos hacer de forma completa porque no tenemos la información actualizada. No se puede hacer entonces una evaluación. Si tú quisieras hacer en este momento un corte de caja del trabajo que ellos están realizando, pues no hay suficiente información. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. Y como bien lo dices, bueno, el acceso a la información, el derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas, pues es una garantía constitucional que ya tenemos, pero de nada sirve si los señores, tal vez por incapacidad, dejémoslo así, por incompetencia, no lo están haciendo. Y vuelvo a lo mismo, entonces no podemos diseñar políticas públicas. Sí, bueno, ellos que son quienes se encargan de diseñar políticas públicas, asumo yo, dado lo que he visto en las conferencias, es que sí tienen esa información. Pero entonces yo como sociedad civil, como organización de la sociedad civil, no puedo acceder a esa misma información. No puedo evaluar cómo se está implementando la política pública, en este caso, en materia de salud. ¿Ustedes han tenido contacto, comunicación con algún área responsable de procesar esta información? ¿Le han pedido información adicional de decir, voy, pues no están actualizados tus datos? No, me parece que un periodista hace un par de días, que no es parte de la organización, le preguntó a, no recuerdo a qué funcionario en la conferencia del COVID en la tarde, si iban a publicar sus datos abiertos, y la respuesta fue, datos abiertos hay, ahí están los PDFs. Sí, pero no están actualizados, como dices. Sí, sí. O sea, sí está la información, pero no está actualizada. Es como decir, quiero saber las estadísticas, no sé, de accidentes del enero o febrero, y te dicen, pues sí las tienes, pero están de octubre, julio del año pasado. Así es. No nos ayuda, no sirve. En el pasado, Katia, no sé si ustedes también le dieron seguimiento, en el sexenio pasado, ¿observaron algo similar? En el sexenio pasado, lo que sucede es que, a ver, creo que esto de los datos abiertos es, por ejemplo, algo de lo que se colgó mucho la administración pasada, pero que tampoco cumplía con lo que se comprometía. Este portal de datos.gov.mx, que era como justamente, su objetivo era ser este gran repositorio de información pública. Siempre tenía fallas. Sí había información, alguna información la encontrabas actualizada, otra no tanto. Incluso en la pequeña, en el pequeño registro que hicimos de las bases de datos que tiene la Secretaría de Salud en su página, hay cosas actualizadas hasta 2013, 2014. Entonces, te habla más, creo yo, de una, digamos, de una inmersa institucional en la que no existe un compromiso por sí abrir de forma transparente los datos públicos. Lo que me estás diciendo, Katia Guzmán, es que finalmente está, nuestros funcionarios del pasado y del presente están contagiados por la ineficiencia y no quieren trabajar y no esforzarse para que se tenga la información al día para poder estarla vigilando. Esa es la realidad. Sí, la realidad es que hace falta un rigor metodológico, un compromiso de sí publicar la información pública y actualizarla. Katia, y después de que transcurra esta pandemia, que esperemos que salgamos bien librados, ¿van a hacer ustedes algún trabajo, algún análisis de todo lo que está sucediendo? Seguramente sí y nos mantendremos en contacto para platicar al respecto. De acuerdo. Katia Guzmán, muchas gracias por habernos tomado la llamada y te ofrecemos una disculpa porque entramos un poco tarde con el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!